del evangelio según san lucas capítulo 6 versículos del 1 al 5 un sábado jesús iba atravesando unos sembrados y unos discípulos arrancaban espigas al pasar las restregaban entre las manos y se comían los granos entonces unos fariseos les dijeron porque hacen lo que está prohibido hacer en sábado jesús les respondió acaso no han leído lo que hizo david una vez que tenían hambre él y sus hombres entró en el templo y tomando los panes sagrados que sólo los sacerdotes podían comer comió de ellos y les dio también a sus hombres y añadió el hijo del hombre también es dueño del sábado palabra del señor gloria a ti señor jesús jesús es el verdadero rey y sacerdote él es el dueño del sábado el dueño del descanso jesús es en quien descansamos en él encontramos la paz en el séptimo día de la creación dios descansó nosotros estamos llamados a descansar también estamos llamados a unirnos al señor a dar honor gloria alabanza y gratitud por sus bienes sólo el hombre tiene la dicha de unirse a dios de esta manera el propósito del día de descanso es estar en comunión con jesús dios se hizo hombre como nosotros para enseñarnos a hacer como él hacer santos como dios es santo jesús es nuestra meta nuestro propósito la razón de existir la razón de ser los fariseos no aceptaron a jesús creían en las leyes pero no en el dueño de las leyes las leyes son muy buenas y necesarias pero existen por un propósito las leyes divinas existen precisamente para llevarnos a un encuentro con el señor de qué nos sirven las leyes si no nos llevan a encontrarnos con dios y si jesús es dios que claramente lo es entonces las leyes divinas nos deberían llevar a tener un encuentro con jesús mismo los fariseos habían perdido el sentido de las leyes divinas que es el amor a dios si nosotros realmente amaríamos a dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y todo nuestro ser entonces estaríamos plenamente enamorados de jesús dios es amor jesús es amor el cielo eterno entonces es el encuentro con el amor eterno cuando lleguemos a amar a dios sobre todo y a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos entonces estaremos en el mismo cielo y el cielo lo podríamos comenzar a vivir ahora mismo jesús vino a unir el cielo y la tierra lo natural y sobrenatural lo mundano y divino jesús es la unión perfecta de dios y hombre creador y creación jesús convierte el pan en su cuerpo y sangre jesús eucaristía nos da vida eterna nosotros nos acercamos al banquete del señor así como lo hizo los discípulos para comer del pan bajado del cielo que se ofrece a todos por el perdón de nuestros pecados nos reunimos a la mesa del señor para alabarlo y darle gracias nos reunimos como comunidad creyente en el día de descanso para estar en comunión con cristo quien nos da descanso el mismo cielo eterno el amor divino el creador de toda la creación oración de papa francisco señor y padre de la humanidad que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad infunde nuestros corazones un espíritu fraternal inspiranos un sueño de reencuentro de diálogo de justicia y de paz impulsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno sin hambre sin pobreza sin violencia sin guerras que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno para estrechar lazos de unidad de proyectos comunes de esperanzas compartidas amén por favor de la tierra y y y y y Gracias.